Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, lunes santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Muere Jesús del Gólgota en la cumbre, con amor perdonando al que le hería. Siente deshecho el corazón María, del dolor en la inmensa pesadumbre. Se aleja con pavor la muchedumbre, cumplida ya la santa profecía. Tiembla la tierra, el luminar del día, cegado a tanto horror, pierde su lumbre. Se abren las tumbas, se desgarra el velo, y a impulsos del amor, grande y fecundo, parece estar la cruz, signo de duelo. Cerrando a Augusta con el pie, el profundo, con la excelsa cabeza abriendo el cielo, y con los brazos abarcando el mundo. Amén. Salmo 44 Primera parte Antífona Lo vimos sin aspecto atrayente, sin gracia ni belleza. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil, pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñate al flanco la espada, valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido, con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Lo vimos sin aspecto atrayente, sin gracia ni belleza. Salmo 44, segunda parte, antífona. Le daré una multitud como parte, porque se entregó a sí mismo a la muerte. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le daré una multitud como parte, porque se entregó a sí mismo a la muerte. Cántico de Efesios. Antífona. Dios nos ha concedido la gloria de su gracia en su querido Hijo, por el cual, por su sangre, hemos recibido la redención. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de sus pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha concedido la gloria de Su gracia en Su querido Hijo, por el cual, por Su sangre, hemos recibido la redención. Lectura breve. Dios nos demuestra el amor que nos tiene en el hecho de que, siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Así que con mayor razón, ahora que hemos sido justificados por Su sangre, seremos salvados por Él de la cólera divina. Responsorio breve. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cántico evangélico. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Preces Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia, nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu madre, consuelo de los afligidos, para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú nos consuelas. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión, mediante los sufrimientos de su vida, para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso, y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Movidos por el Espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte, digamos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza, y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.